Bueno, oigan, el fin de semana me puse a ver un video de Anita la más bonita, Ana María Alvarado, donde estaba hablando, ya ven que ella tiene su canal y obviamente cuenta historias de lo que está pasando en el espectáculo y también cuenta anécdotas de ella, ¿no? Y estaba platicando y ahí fue donde me sorprendió cómo contó una historia que no sabíamos y es que hace algunos años, bueno, ella trabajaba en el programa de Cada Mañana, Cada Mañana era un matutino de TV Azteca, que luego se convierte en Venga la Alegría. Pero dice que cuando en Cada Mañana la productora era Rocío Gómez Junco, ¿no? Y que entonces esta mujer era súper gritona, súper grosera para dirigirse a ellos. Dicen a María Alvarado que los únicos dos que nunca se dejaron fue Francisco de la O y Omar Fierro, que ellos sí no se dejaban y le contestaban a la par. Y entonces que era una gritoniza y que era de tenerle miedo. Y algo muy cierto que decía Ana María es que hasta hace un tiempo eso era como lo más normal en la televisión. O sea, en la televisión se decía que si eras un buen productor tenías que pegar de gritos, tenías que ser grosero, tenías que tener esta actitud violenta hacia tus conductores. Entonces, me acuerdo que hace tiempo alguien con quien trabajé me dijo que no estaba de acuerdo con las políticas que, por ejemplo, había implementado Imagen Televisión. Porque en Imagen Televisión tienen como una regla que el ambiente laboral tiene que ser un buen ambiente laboral. Y que los productores no deben de gritarle a sus conductores, ¿no? Entonces, me decía esta persona, me decía, pero es que no se puede, no se puede trabajar así porque pues él es de la vieja guardia. Y venía con este pensamiento que hoy me resulta a mí, pues la verdad, muy retro, ¿no? Muy para atrás, muy viejo, pero al mismo tiempo yo creo que la violencia nunca será bienvenida, ¿no? Entonces, bueno, Ana María cuenta que esta productora tenía esta idea de que las entrevistas que tenían en el programa tenían que ser muy cortas. Entonces, un día va Anabel Ferreira, muchos ubicarán a Anabel Ferreira, va a Anabel al programa y entonces le dan una entrevista de cuatro minutos, o sea, así de breve y órale. Y Anabel, pues se molesta, ¿no? Cuando termina la entrevista, Anabel dice, pero ¿cómo es posible? Cuatro minutos, no, no, no. Ni el tiempo que tarde, porque imagínense, para ir a un matutino te tienes que levantar súper temprano, sobre todo, bueno, las mujeres en este caso, lleva todo ese proceso de maquillarse y todo este rollo. Y entonces estaba súper enojada Anabel, ¿no? Estaba furiosa Anabel Ferreira. Decía que tenía que hablar con Ricardo Salinas Pliego, que se lo comunicaran, que esto era una grosería para ella. Bueno, pues, grosería más grande, porque en el apuntador, en el audífono, en el chicharo, le decían a Ana María, ya quítala del foro, porque ya vamos a poner ahí una sección. ¡Quítala del foro! ¡Quítala del foro! Y entonces dice Anita que ella entraba en pánico y decía, ¡ay, qué hago! Y entonces le decían, ¡aquí al ladito! ¡aquí al ladito! ¡Anavel, al ladito! Y Anabel, que no se quería mover y dijo, ¡no, yo aquí me quedo, porque tengo que hablar con Ricardo Salinas Pliego! Bueno, total, que no hallaban cómo, finalmente va la productora como un demonio y le grita y la saca del espacio del foro. Muy majadera productora, ¿eh? Muy majadera, no sé de dónde ande ahorita, pero muy majadera. Entonces, eso es lo que cuenta Ana María y dice que así les pasaba con muchos actores que iban a promocionar novelas o iban a algo y que les daban tan poco tiempo al aire que entonces ellos se enojaban y que salían muy furiosos, muy furiosos del foro del programa de TV Azteca. Y dice que, Ana María dice que, bueno, lo que sí es que ya se prometió a sí misma que después de esa terrible experiencia que tuvo con esta productora, pues ya nadie le iba a gritonear, ¿no? No la iban a tratar de esta manera. Dice que Adrián Patiño, que luego fue el productor de muchos años de Venga la Alegría, fue un muy buen productor, muy educado. En sus cumpleaños les mandaba flores, les daba un regalo. Era muy correcto. Y yo creo que por eso tantos siempre están diciendo, ¡Ay, que regrese Adrián Patiño! Y que regrese Adrián Patiño a producir, ¿no? Yo creo que son por estos recuerdos tan positivos que de alguna manera tienen. Pero bueno, ahí está la historia de Ana María Alvarado, que bueno, miren, la verdad es que les digo, es que antes era muy común decir, ¿es que eso es lo normal? O sea, todo el mundo tiene que gritar, ¿no? Y tenían unos ambientes laborales súper horribles. Todavía hoy, algunos productores siguen haciéndolo, ¿no? O sea, se sabe. Y justo el otro día platicaba yo con el producer fuera del aire, y hablábamos de esto que se dice que, que si Bárbara de Regil como es, que si la propia Angelique Boyer tiene un carácter muy fuerte. Y él y yo platicábamos y llegamos a coincidir en algo. Y es esta parte de, a veces estas mujeres, que además están entrando a un mundo súper machista, tienen que defenderse, tienen que aprender a defenderse, y se vuelven estas mujeres tan frontales, tan directas, tan entronas, ¿no? Porque de alguna manera las industrias, ya sean musicales o de la actuación, las obligan a tener esa personalidad. Vaya, llegar al mundo de la farándula es como, es una jungla, ¿no? Y entonces muchas de ellas tienen que aprender a defenderse con lo que tienen y con lo que pueden y con lo que van dándose cuenta, ¿no? Y tienes razón, Jesús, y creo que es cierto, o sea, se necesita muchas veces ese carácter para poder hacer algo importante, ¿no? En este caso, actrices que se enfrentan a productores que son peores, o sea, son muy groseros, que tienen una forma de tratar a las personas muy mal. Entonces yo creo que es interesante esto, lo que nos cuenta Anita Alvarado, Anita la más bonita, que nos tiene que dar noticias en los próximos días, ¿qué va a pasar? Ella dejó claro que toda esta situación de Maxine Goodside no se iba a quedar ahí, que no iba a ser tan fácil cerrar el capítulo en la cuestión de, pues ya no vino, ya no se presentó, ya no importa, ¿no? Pues al final de cuentas hay una situación ahí legal, laboral, que conciliar y a la cual llegar a un acuerdo que finalmente favorezca a las dos partes, pero principalmente a Ana María Alvarado, ¿no? Que ha sido quien salió afectada, que ha sido la que fue despedida y que ha sido a la que le han arrebatado un trabajo después de 32 años, que por supuesto, cada quien puede decidir en el momento en el que quiera despedir a tal o cual persona. Yo he visto algunos videos que circulan en TikTok de algunos youtubers, colegas, que dicen, no, pero es que Maxine tiene el derecho. Claro, nunca nadie ha dicho que Maxine no tenga el derecho de dejar de trabajar con quien ella no quiera trabajar, pero también es importante que sepamos que los capítulos se tienen que cerrar conforme a la ley y los capítulos deben cerrarse conforme a derecho, simplemente, ¿no? Y Ana María tiene que ser indemnizada. No, entiendo, ya no quieres trabajar con ella porque crees que monetizó y que se aprovechó de cierta situación. Lo entiendo, pero una cosa es eso y otra cosa es la ley, ¿no? Eso es lo más importante. Oigan, en la casa de los famosos hay un zafarrancho que ya les hemos venido contando. Resulta que hay un participante nuevo, ¿no? Tiene dos semanas. Se llama Diego Soldano, muchos lo ubicarán, ha hecho telenovelas, es muy guapo, este, y él entró, pues porque ya ven que han ido saliendo algunos participantes, que si por problemas legales, que si por no sé qué. Bueno, total que Diego Soldano está realmente en conflicto al interior de la casa de los famosos con sus compañeros por una sencilla razón. Él, según dicen dos de las chicas que están ahí en la casa, se sienten incómodas de que él se pasen calzoncillos dentro de la casa, según dicen que porque, pues que porque está muy bien de todos lados y entonces le nota todo. Eso es lo que dicen. Entonces, Diego ya fue nominado, ya lo nominaron justamente porque, les digo, hay una parte de la casa que están muy, muy furiosos. El más enojado era, o es, Arturo Carmona. Arturo Carmona decía, es que ya lo traigo porque no puede ser tan invasivo, porque que cómo se le ocurre andarse paseando en calzones y que no sé qué. Y entonces Arturo estaba y está muy enojado. Hay muchos videos de Arturo hablando con los demás compañeros de la casa de los famosos. Diego ya se siente muy incómodo. O sea, ya ha llegado el momento en el que Diego, como ya se enteró de todo lo que se dice, ya no sabe cómo actuar, ya no sabe qué hacer, ya no sabe dónde quitarse la ropa para cambiarse, qué hacer, ¿no? Aparte, pues yo creo que esto tal vez vaya contra su esencia, ¿no? Hay muchísima gente que luego le encanta andar por la vida y por su casa en calzoncillos. Yo entiendo, esta no es su casa, pero al final de cuentas, pues es show, ¿no? Es el show business. Y la casa de los famosos está hecha para eso. Es morbo, morbo, morbo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si el haberse paseado en calzones salva o perjudica a Diego Soldano. Hoy lo sabremos. Hoy es la eliminación. Y sabremos cuál es lo que, cuál es la verdadera reacción de la audiencia. Hoy sabremos si el público está a favor o no de Diego Soldano. Yo leo en redes sociales que la gente está a favor de él. Pero bueno, una cosa son las plataformas y otra cosa es el resultado final a la hora de la eliminación. Diego Soldano en problemas en la casa de los famosos. Oigan, vamos a ver cuántos me gusta llevamos. Vamos a ver, vamos a hacer auditoría de likes. Si no han dado el me gusta, se están tardando, muchachos. Ay, no, ni 700. ¿Qué es eso? ¿De veras? ¿Por qué nos fallan así? Yo aquí en el soliloquio, yo aquí en el monólogo y ustedes fallándome, fallándome. Yo ahora sí voy a llorar, fíjense. Ahora sí, porque aparte no está el producer, no hay quien me detenga. Yo me puedo soltar aquí a llorar si quiero. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? A ver. Pero antes de la lloradera necesito el me gusta. Necesito que nos ayuden a llegar en este momento a mil me gusta. Venga, que se sienta el poder faldilludo, farandulero el día de hoy. Por favor, venga, 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 venga. Quiero ver este resultado, quiero ver ese resultado inmediato en nuestra audiencia. Miren, ya vamos a llegar a 800. Uy, sí se puede, muchachos, sí se puede. Vayan dándole el me gusta. Venga, venga, venga. Y el compartir también en Facebook. Facebook, Facebook, ya llegamos a 800. Ahora vamos a llegar a 900. Venga, 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 venga. El me gusta, el me gusta. Que ya vamos a las notas más fuertes. Ya vamos con lo de Lidia Brito y lo que le confesó a Jordi Rosado. Vamos a hablar de Anet Michel y, por supuesto, todo lo que pasó este fin de semana con Andrea Legarreta, que ya ganó 2.5 millones de pesos. Que Eric Rubin salió muy enojado. Luego ella le volvió a mandar un mensaje. Luego que el otro se va a dejar. Ay, no, no, no. Un zafarrancho que se traen con el tema de Andrea Legarreta y Eric Rubin, que no saben. Estamos ya nada de llegar a 900. Venga, ya vamos a llegar a 900. Ya se puede, ya se puede. Ya vamos cantando victoria. Vamos, 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 vamos. Ya llegamos a 925. Venga, faldilludos. Señora, señora, no se le va a quemar el caldo por darle el me gusta. Venga, venga. Yo sé que está haciendo comidita, que está cocinando y que está esperando a los chamacos y al marido para después, pero es momento de darle el me gusta. El chisme lo amerita. El chisme alimenta el alma. El chisme ayuda. ¿Cómo de que no? Vamos a 945. Nos falta muy poquito. Nos falta muy poquito ya para llegar a los mil me gusta, que nos encanta llegar a esa cifra. Nos ayuda mucho, porque recuerden que somos un programa independiente. No pertenecemos a ninguna televisora y entonces siempre estamos temblando de que ustedes nos apoyen y nos... Ahí está ya. Ya llegamos a mil. Ya llegamos a mil. Muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Vamos con Anette Michel. Hoy en el periódico Heraldo de México, uno de sus colaboradores publica que Anette Michel ha rechazado volver a Masterchef. La semana pasada, sobre todo creo que fue la columna de Flor Rubio. Flor comentó que Anette Michel sí estaba propuesta para la nueva temporada de Masterchef, porque Tatiana no va a volver. Tatiana ya fue una temporada Kids y una temporada de Celebrities y ya se acabó. Entonces, en el caso de Anette Michel, pues parece que la quieren junto con el regreso de el Chef Benito y el Chef Herrera. Se decía que los tres chefs van a ser hombres y la conductora sería Anette Michel, pero hoy en el periódico Heraldo de México se publica que Anette les dijo que no. Que mucho gusto, mucho gusto, muchas gracias, que bonito, adiós, no voy. Que Anette no quiere. Parece ser que no le gustó la idea de los chefs que estarían. Eso es lo que se comenta de manera extra oficial. Entonces, bueno, con esto se desmiente el regreso de Anette Michel a Televisión Azteca y el regreso de Anette Michel a la franquicia, que creo que es uno de los íconos de este programa llamado Masterchef. Bueno, a mí me hubiera gustado su regreso, la verdad, sí me hubiera gustado. Pero saben que creo que también lo hace por solidaridad con la Chef Betty. Resulta que la Chef Betty es muy amiga de Anette. Entonces creo que por ahí viene, más bien, creo que ella decide no volver a la franquicia porque dice, pues no, porque no está mi gran amiga, porque acuérdense que comentaban que a la Chef Betty le hacen, bueno, le hicieron mucho tiempo bullying sus compañeros, ¿no? Sus compañeros jueces. Entonces como que de alguna manera Anette, por solidaridad con ella, dice, ¿sabes qué? Yo no quiero volver y ni modo. Leí por ahí, creo que en el Universal, que la Chef Betty se quiere tomar un año sabático. Y yo digo, qué bien, porque son muchos años de estar con temporada tras temporada. Aparte tiene sus restaurantes, tiene su trabajo. O sea, ella nunca ha dejado de ser chef, obviamente, y ha continuado haciendo su trabajo. Y al mismo tiempo, pues, en los programas de televisión. Entonces yo creo que está bien, un año para descansar y para pasarla cool. Bueno, Livia Brito. Ok, Livia Brito fue con Jordi Rosado a la entrevista. Hay que decir que los comentarios en el video son muy negativos para los dos. Mucha gente le reclamó a Jordi por qué entrevistar a Livia, que Livia no merecía una entrevista, que ya saben, ¿no? Entonces, pues los comentarios no fueron muy afortunados. Hay que comentar esto, ¿no? Hay que decirlo. Y lo que más nos sorprendió en toda la entrevista fue el abuso que Livia Brito dice que sufrió a manos de Danny Frank. Durante su conversación, Livia confesó que sufrió violencia durante su noviazgo de más de 10 años. Según el relato de la actriz, el hombre que era su pareja la obligaba a tener sexo cuando él llegaba alcoholizado por la madrugada. Dice, yo nunca tuve un novio. Mi novio fue cuando tenía 22 años y duré 11 años con él, con Danny Frank. En esa relación tuve muchos problemas porque era muy alcohólico, dijo la artista en la entrevista. Danny era cantante y entonces llegaba a las 6 de la mañana borrachísimo hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme. Yo le ponía clavos a la puerta para que él no entrara. Le ponía clavos en la parte de abajo para que él no pudiera entrar. Él rompía la puerta, señaló la actriz. En esa época todavía era edecán y estaba empezando a estudiar en el CEA. Su mamá es muy cristiana, entonces él me decía, esa es tu obligación porque la mujer tiene que darle sexo al marido. Pero yo tenía que levantarme a las 6 y él llegaba a las 5. Yo le decía, déjame descansar, yo me paso 10 horas o 12 horas parada, déjame dormir. Hasta que ya le empecé a poner clavos a la puerta y la relación iba de mal en peor. Entonces, Livia Brito acaba de declarar en el programa de Jordi Rosado haber sido víctima de abuso por parte de su expareja. Llegar al punto de abusar de ella y obligarla a tener intimidad. Esa es la declaración que el día de ayer Livia Brito decidió compartirle a Jordi Rosado. Ustedes saben que siempre los famosos cuando van con Jordi como que se abren de capa. Yo creo que actualmente hay dos programas que hacen esto. El programa de Jordi y el programa del Minuto que cambió mi destino. Me parece que son esos dos programas donde se consiguen estas declaraciones monumentales, muy íntimas, muy personales, muy desgarradoras. Porque escuchar a Livia Brito decir esto, yo creo que es algo que no nos esperábamos. Al final del día, sí, hoy su mala fama por su comportamiento con los fotógrafos, por su comportamiento con la prensa. De repente la gente piensa que pues la vida le ha sido muy fácil, pero todo parece indicar que no. Ella también narraba como a pesar de ser la hija de un actor muy famoso en Cuba, ella no tuvo tantos privilegios. Ellos tuvieron que estar trabajando y luchando. Estoy hablando de su padre y de su madre y que tuvieron que estar trabajando para poder tener un poco más de cosas buenas. Sabemos la situación de la gente que vive en Cuba desde siempre. Entonces es interesante escuchar la entrevista de Livia Brito. Como les digo, en la barra de comentarios hubo muchos comentarios en contra de la plática. La gente estaba muy enojada de por qué Livia Brito estaba hablando con Jordi. Y bueno, pues al final da esta declaración, que es una de las declaraciones más sorpresivas, creo yo, de la plática con este famoso conductor. Al final de cuentas, otro delito que se revela en el programa de Jordi. La diferencia en cuestión de lo de Luis de Llano y Sasha Sokol, pues es que ahora es la víctima quien lo revela y no la otra persona. Así que bueno, así la historia. Gracias.